El Palacio Federal continúa secuestrado por los integrantes del Frente Campesino Independiente, Emiliano Zapata. A este se le suma el edificio de la Comisión Nacional del Agua, que desde las 6 de la mañana fue bloqueada por los campesinos liderados por Luis Antonio Checú. A las afueras de las dependencias ubicadas en el Palacio Federal fue montado un campamento improvisado. Con hamacas, cobertores, sillas, neveras y hasta una fogata en la cual cocinan sus alimentos. Al paso del día se informaba que Checú, acompañado por un grupo de campesinos, tomaría las oficinas de la Secretaría de Gobernación Delegación Campeche. Sin embargo, solo se trató de una visita para plantear la problemática y pedir que intervengan cuanto antes. No decimos que quita la bolsa para solucionar el conflicto, bueno pues que lo solucione la administración que viene. Ah, pero que estemos en la lista de solución a los problemas sociales de este país, que dejan pendiente reforma. Bueno, mira, ¿qué te parece si yo hago la llamada superioridad para ver que podemos trabajar? Yo creo que sí debemos canalizarlo adecuadamente. Luego de varias horas de espera, fue él quien informó que se reuniría con autoridades del gobierno estatal y al término de este, dar a conocer a los medios cuál fue la postura del gobierno estatal. Checú dio a conocer la postura y petición que se le hace a la instancia federal. Ocupa, solicitamos su intervención para que esa secretaría reconsidere su postura y sea tomada la propuesta original de incluir en la carga de trabajo la problemática de las ampliaciones forestales de Pomuchichampotón para ser atendidas dentro del programa COSOMER. Al día de hoy, transcurren tres días desde que fue tomado el Palacio Federal. Sin embargo, una firma de acuerdo para conformar una mesa de trabajo podría ser la determinante para que se levante la manifestación. El representante de la Secretaría de Gobernación en Campeche, Aníbal Eguan, informó que esta mesa de trabajo se estaría realizando entre lunes o martes de la semana próxima, entre los representantes federales de la Secretaría de Gobernación, Reforma Agraria y Gobierno Estatal. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.